Dios prueba nuestra fe, haciéndonos pasar por duras crisis. Él quiere saber si le vamos a alabar o nos vamos a quejar. Si le vamos a alabar como Job, que dijo Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. O si nos vamos a quejar como se quejó el pueblo de Israel. Bueno, acababan de salir de la esclavitud en el capítulo 14 de Éxodo. Van camino por el desierto, llevan a Jehová con ellos en forma de columna de nube de día y de fuego de noche. Van con la fe en alto, verdad? No pasan por el terreno de los filisteos, sino que el Señor los hace rodear y se topan con el Mar Rojo. Y por si fuera poco, al encontrarse con el Mar Rojo, voltean a ver hacia atrás y viene una multitud. Más de 600 carros escogidos de faraón que se había arrepentido de dejarlos ir. Y los empieza a perseguir y van todos estos soldados, estos militares egipcios aguerridos, verdad? Un campamento entero detrás del pueblo de Israel. Los han acorralado y están por un lado contra el Mar Rojo y por el otro lado contra la milicia poderosa de faraón. Y empiezan a quejarse. El pueblo de Dios, habiendo visto la mano poderosa, así nos pasa a usted y a mí. Hoy hemos visto la mano poderosa de Dios en el pasado para liberarnos, para salvarnos, para sostenernos. Dios ha hecho grandes milagros como los había hecho cuando sacó al pueblo de Israel después de esas diez plagas. Pero se nos olvida y nos comenzamos a quejar y empezamos a murmurar. Y empiezan los israelitas que sí, que bárbaro Moisés, esto es lo que nosotros te decíamos, que nos ha sacado para morir en el desierto. Imagínate ahora, ahí vienen los egipcios otra vez y nos van a matar o nos van a regresar, pero hoy va a ser peor la situación. Y Moisés, lleno de fe, lleno del poder de Dios, le dicen, no teman, esténse quietos y vean la salvación que Dios va a hacer. Porque estos egipcios que ustedes han visto hoy, no lo volverán a ver jamás. Y dice la palabra de Dios que el Señor le mandó a Moisés a poner su vara en el mar. Inmediatamente vino un viento recio que dividió las aguas. El mar literalmente se partió en dos para que Israel pudiera pasar en seco, atravesando el mar rojo. Y empiezan a pasar y los egipcios al ver eso empiezan a seguirlos también. Imagínese usted el poder de Dios. Ambos pueblos, Faraón con su ejército y el pueblo de Israel, atravesando el mar en seco, pero nunca se juntaron entre sí. Nunca los alcanzó. ¿Sabe por qué? Porque la columna de fuego y de nube que iba adelante del campamento se pasó para atrás. Y el Señor empieza a proteger sobrenaturalmente al pueblo de Dios. Nunca se pudo acercar a Egipto. Y es más, esa misma columna de nube que protegía al pueblo de Dios aterrorizaba, trastornaba al pueblo de Faraón. Empezaron a caerse las ruedas de los carros. Empezaron a decir, bueno, mejor volvámonos. El campamento egipcio temió en gran manera. Dijo, volvámonos porque Jehová está peleando por ellos. No vamos a poder contra él. Se acordaron de lo que les había hecho en las diez plagas. Y en ese momento, cuando termina de pasar el pueblo de Israel y sale al otro lado del mar, vuelven las aguas. Y derriban en medio del mar al pueblo de Egipto, a Faraón, a sus seiscientos carros escogidos. Y mueren ahogados todos. Los israelitas vieron que aparecían ahogados. Los jinetes y los caballos de Egipto en la orilla del Mar Rojo. Y ahí comienzan a alabar a Dios. Cuando usted y yo vemos el poder de Dios, las maravillas de Dios, actuando en nuestra crisis, va a producir eso. Una enorme gratitud, un corazón de alabanza por el Señor. El capítulo 15 de Éxodo se trata de un canto que compusieron Moisés y María. Empiezan a cantar alabar al Señor. De ahí es donde los cristianos sacamos aquel canto que dice Echó a la mar los carros del Faraón. Ese canto está basado en Éxodo 15, que es el canto de Moisés y María cuando cruzaron el Mar Rojo en seco. Y Dios venció, Dios derrotó. Ahora, Él quiere, el Señor quiere que nuestra fe se haya en alabanza. ¿Qué pruebas estás pasando hoy por las que tienes ganas de quejarte? No lo hagas, sino alaba al Señor en medio de tu prueba. Y el Señor va a ver eso como un tremendo acto de fe. Que tú sabes que en las buenas y en las malas confías en Él porque Él es poderoso y Él es soberano y Él es bueno. Y que tú te acuerdas que en el pasado ya te has sacado. Y de esa manera la alabanza se convierte en un acto de fe, en un acto de adoración, en un acto de, en un voto de confianza al Señor. Y empezaron a alabar al Señor, pero le duró bien poco. Porque al final del capítulo 15 llegan a Mara, un lugar donde encontraron aguas amargas. Y el pueblo tenía gran sed. Y cuando ven las aguas amargas, se empiezan a quejar otra vez. Y empiezan a murmurar. La murmuración y la queja es el lenguaje del infierno. Y no debe de estar en la boca del cristiano. Pero cuando llegamos a las crisis, que Dios nos permite pasar a las pruebas, nos es difícil hacer como Job. Y decir, bueno, el Señor es soberano. No, si yo nada traje a este mundo, desnudo voy a volver allá. Bendito sea el nombre del Señor. Es difícil. Realmente solo con el Espíritu Santo en nosotros. Y la palabra y las promesas podemos reaccionar adecuadamente a las crisis y a las pruebas. No reaccionar como Israel. Y eso es lo que muchos de nosotros tendemos a hacer. A murmurar, a quejarnos, a renegar, pero no alabar al Señor. Conozco una pareja muy querida de nuestra iglesia. Que pasó una durísima prueba con su negocio. Lo perdieron absolutamente todo. De la noche a la mañana, de manera inesperada, Dios permitió que lo perdieran absolutamente todo. Pero ¿sabe una de las cosas más preciosas que me gustó de esta pareja? Es que continuaron sirviendo a Dios. Es que continuaron confiando en Dios. Es que a pesar de la prueba, siguieron alabando al Señor. Así como lo venían haciendo antes. Lo alababan y le servían antes de la prueba. Y lo siguieron haciendo después de la prueba. No dudo que han de haber luchado en su corazón. Con la duda, con el temor. Pero por lo menos, en lo que se nota por fuera. Se veía que siguieron siendo constantes en su servicio, en su amor, en su fe, en su confianza en el Señor. Cuando atravesamos esas crisis, el Señor está refinando nuestra fe. Nos está haciendo crecer espiritualmente. Nos está haciendo más como Jesús. Está produciendo fruto en nosotros. No hay que ver las pruebas siempre necesariamente como una disciplina de Dios. A veces simplemente Dios quiere ejercitarnos en justicia y ayudarnos a crecer espiritualmente. Y esta pareja, le puedo testificar, todavía están en el proceso de restaurar sus finanzas, su negocio. Todavía están. Dios ha sido fiel. No los ha abandonado y estoy seguro que no lo va a hacer. Pero esta pareja es uno de los momentos donde más Dios les ha usado. Donde más ellos han crecido. Donde más han servido y han glorificado el nombre del Señor. Tal vez hoy no puedas dar testimonio todavía que Dios ya te sacó de esa crisis en la que estás. Pero sí puedes dar testimonio que el Señor te está sosteniendo en medio de la crisis. Que sigues al pie del cañón como fiel soldado de Cristo. Que no has abandonado tu llamado. Que no te has dado por vencido. Muchos están desanimados por la crisis, por el COVID. Creen que los planes que tenían se les cayeron, se les deshicieron. Pero el llamado de Dios sigue vigente sobre tu vida. Y hay que ser valientes y esforzados y adaptarnos al cambio. Y pedirle al Señor, ayúdame a alabarte y a no quejarme. Y seguime usando. Y seguir siendo fieles al Señor. Solo con la ayuda de Dios. Solo de la mano de Dios lo podemos hacer.